Estaba caliente por el resultado, pero la actitud del grupo no bajó los brazos nunca. Eso es lo importante, no va a cobrir el partido nunca, trata de jugar, de intentar y hasta el minuto 90 corre y matarse para conseguir la victoria. ¿Qué crees que le faltó al equipo para tratar de plasmar lo que sí hizo a otras fechas y pudo ganar? Nos quedamos con uno menos muy rápido, una jugada dudosa y después al equipo no creo que le falte nada, le faltó un poco de suerte, una cuota de suerte que yo no tuviera. Se quedan con los últimos 15 minutos, con hacer dos goles en 15 minutos, que eso es importante me imagino. Es importante, pero más importante es la actitud, la actitud y luego con el equipo en la cancha. Bueno, ahora ya pensando en la próxima fecha, revertir la imagen y tratar de ganar como local. Sí, ahora sí, lo único que nos queda es ganar y si queremos llegar al objetivo que es ascender, hay que ganar, ganar y ganar, ni hay que pensar en otra cosa. Gracias Fabri. No, no.